¿Cómo le ves en estos momentos a San Martín de Pangoa? Bueno, yo feliz que, bueno, la Tunantada está en todo el Perú, creo, y el mundo, y yo feliz que aquí en Mazamari, o bueno, en San Martín de Pangoa me reciben con tanto cariño. ¿Creo que ya la primera vez que vienes? No, 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 ya son varias veces. Ah, ya sé que yo conozco este pueblo ya. ¿Conoces el calor? Sí, ya conozco y agradezco a todo el público que quiere y admira nuestra linda Tunantada, ¿no? Mira, en este momento estamos transmitiendo a través de Radio Swing 88.9, el video, ahora que transmitimos a verte los simonautas, tu amigo el Apache, el director Erickson Lazo, el gerente de Radio Swing. Queremos que nos mandes un saludo para Radio Swing. Gracias Radio Swing, ¿no? Gracias Radio Swing de parte de Susan del Perú. Les mando muchos besos. Ya viene sorpresa, Susan no estaba muerta, andaba de parranda. Ya viene con más fuerza junto con Carmina, como si fuera más joven del Perú. Entonces, hoy merecemos bailar con tu música hasta lo último. Y más consecuencias, de todo con él. Gracias, lindo. Entonces, estamos a seguir bailando entonces. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente pues Radio Swing, transmitiendo lo mejor de los espectáculos. Y tu amigo el Apache, siempre de mano con la empresa Radiodifusión de Radio Swing. Ahora, nos encontramos en este momento con Estelita Chucos, una gran compositora de muchos temas que ahora en este momento suenan a través aquí, de todo el Valle del Mantaro, y ahora aquí, en la selva central. Estelita, hola Estelita. Estelita, queremos hablar contigo. Estamos en este momento conversando con Radio Swing, y estamos en este momento irradiando, directamente, grabando, y estamos en vivo. Estelita, quisiera que nos comentes algo de tu vida, cómo se desarrolla tu vida dentro de tu gran cantar. Bueno, muy buenas noches con el público presente, acá en Pangoa, acompañando a las señoritas presidentas, a mi hermano Edmundo Lindo. Me siento muy feliz de estar en esta tierra, y mi vida, mi composición, es gracias a Dios que me dio un don para componer las lindas canciones. Para muchas artistas, y a Susan del Perú, que lo canta con mucho sentimiento y lo sabe interpretar. Gracias. Qué bonito. Bueno, ya nos comentó acerca de que Estelita Chucos, en este momento, compone temas. Gracias a Dios, la iluminación del gran creador, que sus letras solamente son iluminadas por el gran creador. Estelita, quisiéramos que hagan extensa la invitación, como estamos aquí en este momento, aquí en San Martín de Pangoa. Sí, por eso vuelvo a repetir a las señoritas presidentas, muy bonita la fiesta, muy hermosa, y la orquesta, hermanos Fabián, me están haciendo quedar muy bien, porque yo recomendé. Y le digo que lo estoy pasando muy bonito, mis felicitaciones nuevamente a las señoritas presidentas, y a mi hermano Edmundo Lindo Reyes. Gracias. Dame, saludos para la donchilana. Gracias amigos, bueno, esta es la manera como estamos con Estelita, aquí, muy contentos de estar con una gran intérprete, gran creadora de muchos temas musicales. Y ahora, en San Martín de Pangoa, al lado de este gran escenario, acompañado de los hermanos, los grandes hermanos Fabián, el marco musical que en este instante nos está acompañando. Y siempre, por supuesto, mencionándole que el día 20, el 20, estamos en la Orochilana, con la única, tropical, así es que no se olviden, este viernes estamos. Gracias Estelita, un gusto de estar contigo, un honor de estar grabando en este momento, y viéndote todo el público de Radio Zinc 88.9. Muchas gracias, les deseo muchas felicidades y muchas bendiciones. Gracias. Así fue, pues en este momento, Estelita hizo el saludo correspondiente para todo, todo San Martín de Pangoa. Así es que, en cualquier momento, nuevamente regresamos para seguir transmitiendo lo que es este gran fiestón tunantero, honor de la Virgen de Cocharca. ¡Hasta luego! ¡Ya volvemos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Dónde está? Listo señoras y señores, damas y cabellero Momento propicio de presentar a esta linda y hermosa mujer Susan del Palú, América y el Mundo Adelante maestros Ahora, todos los soldados con Shusha Shusha viene a Lulú San Martín de Palú Mi señoras y señores, damas y cabellero Y el señoras y señores, damas y cabellero El día de hoy también me acompaña una de mis grandes compositoras Así como mi hermana Carmin, maestro Julio Rosales y grandes conoscitores Mi mamita Estelita Chucos Gracias a ella también Tengo, he llegado a la palestra mamita Te amo mamita, tú sabes que te quiero, que amo, te los pete y te adoro Voy a cantar Voy a hacer un homenaje a mi mamita, pero en la segunda parte Y vamos a pedirle al público que ella suba a cantar en la segunda parte de Susan Cruz con él Ahorita vamos a empezar Voy a cantar temas Que no es de mi mamita A la segunda voy a cantar mi mamita Susan, siempre lo haces Lo que más te gusta y te encanta en tu vida Y por eso yo te felicito Que Dios te bendiga En todo trabajo Y a tu lindo papito que he tenido por nadie conocido Tito Rojas Canta todo ¡Esto dice! ¡Esto dice! ¡Esto dice! ¡Esto dice! ¡Esto dice! ¡Esto dice! Ya no me pasó, me lo he dado a dar amor A ti te quiero que te traes tu Dios Si me traes tu vida en mi casa ¡Oh, cantantes! Si te sigo en mi, si te sigo en mi Si te sigo en mi, si te sigo en mi Si te sigo en mi, si te sigo en mi Si te sigo en mi, si te sigo en mi Que no me acuerdes, que no me acuerdes Si te sigo en mi, si te sigo en mi Si te sigo en mi, si te sigo en mi Si te sigo en mi, si te sigo en mi Si te sigo en mi, si te sigo en mi Si te sigo en mi, si te sigo en mi Si te sigo en mi, si te sigo en mi Si te sigo en mi, si te sigo en mi Si te sigo en mi, si te sigo en mi Si te sigo en mi, si te sigo en mi ¡Saludos al mundo! Uno no sabe lo que quiere, hasta cuando lo pierde. Ahora sabe lo que hace, como te extraño. Si daría un minuto por verte, se chica diferente. Señorita Susa, por invitarme a saludar a este compañero Tintormacas. Señorita Susa, por invitarme a saludar a este compañero Tintormacas. Señorita Susa, por invitarme a saludar a este compañero Tintormacas. ¡Vamos, mamá! ¡La cumplea de hoy, profesor Merí! ¡Y el junto, Jiménez Merí! ¡Esa nuestra compositora! ¡Nuestra buena amiga! ¡Ahí está con nosotros! ¡Se lista, chicos! ¡Tres unas por nuestra fiesta! ¡Papronal tan hermoso de la tonalpada de la ruta de Gineco Charcas! ¡Quiqui! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está la cerveza? ¡Ojo que no es con entrada! ¡Todo es gratis! ¡Gratis! ¡Todo es con amor! ¡Y cariño! ¡Y devoción! ¡Salud, tío! ¡Salud, daquito! ¡Salud con todos! ¡Salud, mi reina! ¡Muñeca hermosa! ¡Salud, mamita, espelita! ¡Salud, salud! ¡Salud con todos! ¡Para mi gran amigo! ¡La familia Borbeli Chávez! ¡Abrancito! ¡Gracias por estar presente! ¡Gracias, mozón, de risa, de sal! ¡Gracias, los vermos bonitos! ¡Gracias! 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 Gracias.